Varios sectores de la sociedad califican como burla un tuit de Roberto Rosario, expresidente de la Junta, donde deja al tribunal de la historia la evaluación de su gestión al frente del organismo. ¿Por qué la gente entiende que Rosario, Roberto Rosario, se está burlando de la sociedad dominicana? Vamos a ver la historia primero de Correntería y luego explicamos. La reacción fue de repudio al tuit despachado este miércoles por el expresidente de la Junta Central Electoral. Roberto Rosario, en ese tuit, lo que reafirma es su determinación de burlarse de este país. En el mensaje Roberto Rosario dice, estoy presto a defender ante el tribunal de la historia lo que hice y lo que no pude hacer, mis virtudes, errores y debilidades, mi honra y de las infamias en mi contra. Prosigue, como hombre humano no soy perfecto, esencialmente me gusta servir a los demás. Eso sí, soy orgullosamente dominicano. Él se autoinculpa cuando quiere que sea la historia. No, son los tribunales, son jueces de verdad independientes que no los nombre Danilo, porque no se puede poner a Drácula a administrar el banco de sangre. Se señala que es en los tribunales penales donde el expresidente de la Junta Central debe explicar de las anomalías que se les imputan sobre la compra de los escáneres y de los resultados en los comicios del 2016. Él debía responder ante los tribunales de la República el manejo que le dio a esas compras que hizo. Además de los cuestionamientos por los resultados de las elecciones del 2016, Roberto Rosario fue duramente atacado cuando se conoció que los escáneres comprados en el 2015 que costaron al país 40 millones de dólares no podrán ser utilizados para los comicios del 20 debido a su tecnología obsoleta. Rentería Montero, CDN.